Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Si saben que el signo de Pisces es el signo consentido de Dios, el que tiene todas las facultades, casi todos los brujos, videntes, todos los que tienen mucha intuición en la vida, son del signo Pisces, porque tienen un desarrollo especial. Los astros con monividente. Los astros con monividente. Jesús, las aves cantaron, se detuvo el tiempo como un minuto o dos, empezaron a florecer completamente las flores. Entonces, y en empecé a investigar más y dio la señal que nació entre el 20 o 21 de marzo, 20 o 21 de marzo, que su constelación era Pisces totalmente y que por eso Jesús era un pescado. Por eso el signo de Pisces es un pescado, porque es el pescador de almas, el pescador de espíritus y de hombres para salvarlos. Y en otra de las que estuve leyendo, en otras cosas, visualizaba que María había tenido a Juan Bautista y a Jesús, que eran gemelos idénticos. Por eso el carnero es Aries y Jesús es Pisces. Y Juan Bautista completamente se sacrifica por Jesús y es el carnero, que es que nacieron entre el 20 y 21 de marzo. Por eso el signo de Pisces es uno de los signos más bendecidos que hay. Es uno de los signos más bendecidos que hay. Y son muy dramáticos, ¿eh? Les gusta mucho el drama, pero son muy buenos. Son muy buenos médicos, son muy buenos servicios sociales, son comunicadores. Les gusta mucho el chisme, pero son grandes comunicadores, escritores, novelistas. Son personas que están hechos para ser líderes sociales, para ayudar a todos. Son grandes religiosos también. Son personas que creen completamente en Dios y en lo espiritual. ¿Qué va a acontecer? Definitivamente cuando está la era de Pisces es la cuaresma. Es cuando empieza la cuaresma. Luego sigue con la era de Aries, que es cuando es Semana Santa. Se juntan esas dos. Siempre va a ser así porque empieza cuando es la luna llena. Es en el miércoles de ceniza, que ahora va a caer el 22 de febrero. Miércoles de ceniza y que son 40 días. Es la cuarentena total que fueron los 40 días que pasó Jesús en el desierto, completamente derrotando al demonio en todas las formas. Que el diablo viene siendo un ángel caído. Los demonios son ángeles sin amor, para que me entiendan. Los demonios y el ángel caído son ángeles sin amor, sin cariño, sin compasión. Pero no dejan de ser ángeles, son ángeles caídos. Que tarde o temprano en el fin del mundo, en el fin de la era, va a reinar otra vez completamente y Dios los va a rescatar a todos los demonios. ¿Pero qué viene para Pisces? Pisces viene una era completamente bondadosa. Le sale la carta del mundo, que va a hacer que prepare maletas, que va a estar constantemente de viaje. Va a estar empezando a crecer más en cuestiones laborales y en cuestiones de negocios. Que definitivamente va a poder encontrar ya la pareja estable. O que si ya tiene una pareja estable, van a estar hablando de embarazo o de casamiento o de amor firme. Si están solos o solas, van a estar hablando mucho en cuestiones. Ya encontró una pareja que les da para crecer, para estar mejor y tener completamente esa estabilidad que necesiten. Eso sí, en la era de Pisces, el signo de Pisces tiene que cuidarse de las enfermedades, tiene que cuidarse de las operaciones. No es recomendable que se fueran a operar en este tiempo o que se den un poco más de hasta la era de Aries para que puedan hacer una cirugía estética o médica. Esa es la recomendación para que no la revuelva tanto en las energías negativas. Y que definitivamente van a estar hablando en cuestiones de crecimiento para estar mejor. Recuerden que Pisces es uno de los signos más fuertes en cuestiones de ser padres o madres. O sea, son muy buenos padres en todas las formas. Y que la carta del mundo nos dice que les viene una oportunidad nueva de proyectos en cuestiones laborales. Si están hablando en cuestiones de poner un negocio propio, háganlo. Es definitivo, háganlo. Que eso les va a ayudar mucho a acrecentar más su dinero o tener más fuerza. Que el color que les va a estar ayudando mucho va a ser el color rojo intenso. Y que su número mágico va a ser el número 08, que es el infinito. Pero en esta era completamente de Pisces también vienen las guerras, vienen las cuestiones bélicas, vienen situaciones de cambios de pensamiento. Cambios de era, cambios completamente en que el ser humano tiene que empezar a acrecentar todas las formas para estar mejor. Que lamentablemente sí se visualiza un atentado otra vez en Asia por cuestiones violentas. Y que definitivamente tenemos que empezar a elevar las oraciones para bajar completamente esas energías negativas. Recuerden que el problema de Pisces viene siendo los celos y la gordura. Les da por comer mucho, porque les da ser muy ansiosos. Y son demasiado celosos o celosas por la inseguridad que tienen desde que nacen. Definitivamente tienen que trabajar en eso. Pisces tiene que trabajar en sus celos. Acuérdense que los celos son inseguridad. O sea, yo no entiendo, a veces uno puede celar, a mí me ha tocado. Puede celar a alguien, pero a veces me pongo a pensar, pues si no necesita un día, cinco días, con cinco minutos. O sea, y tampoco no puedo controlar la vida de los demás piscianos. Aprendan a ser un poco más libres y no controlar la vida de los demás. Ser un poco más relajados en ese sentido y disfrutar el amor, disfrutar la compañía y disfrutar las formas de estar mejor. Y que definitivamente Pisces en esta era nos va a estar diciendo que va a estar creciendo más en cuestiones de comprarse un terrenito, una casita, un patrimonio. Empezar a tener esa abundancia económica que tanto necesita para empezar a crecer. En Aries como afenta Pisces. Aries definitivamente va a tener la carta del emperador. Son grandes líderes y fuertes. Es un signo poderoso, controlador, fuego total. Y que en esta era de Pisces, que ya es la antesala de su cumpleaños, nos dice que se va a empezar a organizar más, va a empezar a acrecentar más su dinero y se va a desenvolver más en cuestiones de trabajo. Viene un negocio propio que les va a estar ayudando mucho a tener más dinerito. Aparte, se va a poder aliviar el signo de Aries de cualquier enfermedad o de cualquier problema que venía arrastrando de tiempo atrás. Eso sí, el Aries no es infiel, es coqueto por naturaleza. Les gusta sentirse deseados y territoriales. ¿Saben lo que es territorial, verdad? Que definitivamente siempre van a atraer a las mismas personas aunque conozcan más. Nunca sueltan a las parejas del pasado porque es una forma de vivir para ellos. Y a Aries le viene un golpe de suerte en cuestiones de lotería con el número mágico 07, su color el amarillo. Y que nos dice definitivamente que la carta del emperador está preparado a Aries para ser líder. Que entra a campañas políticas, de gobierno o en cuestiones laborales ser directores. Así que viene una etapa para el signo de Aries ahora en Pisces muy buena. O sea, con más abundancia, más estabilidad, curarse completamente. Que es que Pisces y Aries se llevan muy bien. No son las grandes parejas, eso sí no. Pero se llevan muy bien y eso nos ayuda mucho a tener más abundancia en todas las formas. Para mis amigos del signo de Tauro, Tauro también está en ese proyecto de tener la carta del ermitaño atrás de ellos. Con Pisces, Tauro le ayuda mucho a encontrar las soluciones que estaban perdidas. Tauro lo que tiene que hacer es controlarse, no enojarse de más, no estarse peleando, saber que todo tiene una solución. Yo sé que son tierra y que eso los provoca mucho a ser muy impulsivos y está bien, no está mal. Pero tienes que a veces pierdes a las personas que más quieres en tu vida por problemas muy fuertes. Y que la carta del ermitaño nos dice que la luz va a entrar completamente en tu vida. Que Tauro va a encontrar la solución, va a encontrar eso que tanto estaba esperando en la era de Pisces para poderlo solucionar. Que su color va a ser el color azul intenso, el número 05, que le van a pagar un dinero que le debían. O si está en proyectos de pagar algo en cuestiones de una deuda del pasado, lo va a poder solucionar. Gracias a la ayuda del signo de Pisces, que va a estar solucionando eso. Para mis amigos del signo de Géminis, Géminis es el gemelo. No se crean los geminianos de, ay, Géminis doble cara. ¿Quién les dijo eso? No, el Géminis no es doble cara. Son gemelos, son volátiles. Son de esas personas que a veces son volátiles, son raros. A veces te dicen que sí y después te dicen que no, pero no importa. El Géminis así es. ¿Y qué le viene al Géminis en la época de Pisces? Pues que le viene la rueda, la fortuna, que si estaban abajo, ahora van a estar arriba, van a tener esa estabilidad y sobre todo van a poder encontrar la pareja ideal. Si tenías un pleito laboral, juzgado o legal, lo vas a poder solucionar. Qué bueno. Pero el geminiano no es doble cara. Simplemente que su cuarantro a veces no le ayuda mucho. Porque a veces están así como que de buen humor y a veces es que son hormonales. Por eso el Géminis batalla para tener hijos. ¿Sí sabían eso? ¿Batalla para tener hijos, Géminis? No, Dios santo. Mejor me busco un Aries para tener más hijos. Por eso tienen que cuidarse mucho el Géminis en cuestiones de ir con el doctor, en cuestiones hormonales y todo eso. Pero ahora en la era de Pisces les viene la rueda de la fortuna, que van a estar arriba. Cualquier cambio que hagas de trabajo, de casa, de ciudad o de país te va a ir muy bien. Cualquier cambio que hagas en cuestiones laborales también vas a estar mejor. Y que tu número mágico va a ser el número 11, que es como los gemelos, el 11. Y que definitivamente vas a estar hablando de salir de viaje ahora en la era de Pisces y que vas a tener esa oportunidad de crecimiento. Que utilices mucho el color de la alegría, el amarillo. Sí saben que el amarillo es el color de la felicidad, de la alegría, de la estabilidad. Así que Pisces, por favor, estimula la felicidad ahora en la era de Pisces. ¿Sí me entiendes, Géminis? Y encuéntrate una pareja. Si te enamoras todos los días y te desenamoras todos los días, pues déjalo así, pues no pasa nada. El chiste es estar bien en todas las formas y acrecentar completamente tu amor para los demás. Para mis amigos del signo de cáncer. Cáncer me cae muy bien, son muy buenos. El signo de cáncer me cae muy bien. Y que les viene la carta del sol. Van a brillar, van a brillar más que nunca. Van a tener la oportunidad de sonreírle a la vida. Van a tener la oportunidad de enamorarse en la hora, en esta era de Pisces, el signo de cáncer. Les va a llegar ese dinero que les debía. Van a poder comprar un cochecito. Es que el signo de cáncer en la era de Pisces va a tener golpes de abundancia. O sea, comprar una casa, un carro, un terreno. Qué bueno. Y la carta del sol me dice, prepara maletas. Que ahora en las puentes del signo de Pisces, pues te vas a ir de vacaciones, cáncer. Cáncer también es un signo de agua. Que se lleva muy bien con Pisces, porque los domina el sol y la luna al mismo tiempo. Pero debes de entender, signo de cáncer, que la vida es ligera. No lo hagas tan complicado. Acuérdense que el amor no es complicado. El complicado es uno. Así que no lo hagas tan complicado. Y las cosas claras. No le des tantas vueltas, signo de cáncer. Tú habla con tu pareja, ¿me quieres o no? Y si no, pues a ver cómo le hacemos. Nomás dame lo que te di. Porque el signo de cáncer le gusta mucho dar dinero y dar regalos y todo eso. Muy mal, signo de cáncer. Tú espérate a que te quieran más y después das regalos. Más de decir, ay, no les des consejos. Pero sí, el signo de cáncer va a tener la suerte con el número 02. Y aparte, embarazo en puerta. Alabazo al señor. Y que no sale salir de vacaciones. Lo que tiene que hacer el signo de cáncer, no pelearse completamente con su pareja. Darle, tirarlo al león. Y le, ay, no, bueno, ya sé cómo es. Después lo tiró al león. Pero va a tener suerte el signo de cáncer en cuestiones de encontrar otro trabajo que les da más estabilidad económica. Porque últimamente muchos gastos con el cáncer. Es que anda remodelando la casa. Y le anda ayudando a todo mundo con dinerito. Para mis amigos del signo de Leo. En la era de Pisces te sale la carta a los amantes. Así o más fogoso. Más hot en esta era de Pisces. Signo de Leo. Ay, el Leo va a estar. Ay, cómo no me tocó un novio Leo. Pero el signo de Leo va a estar bien en la era de Pisces. Le sale la carta de los amantes. Que va a estar muy amoroso. Muy conquistador. Y van a estar volviendo amores del pasado. Y volver al pasado como para qué, ¿verdad? Y aparte con mucha suerte en cuestiones de negocios. Son de esos que todo mundo los voltean a ver. Me cae muy bien el signo de Leo. Porque todo mundo los voltea a ver. Y son personas muy carismáticas en todo lo que hacen. Y son énsitosos. Se empeña el signo de Leo hasta completamente llegar a crecer económicamente. Y que nos dice que su color va a ser el color rojo intenso. Que su número mágico va a ser el número el diablo. El 06. Que va a tener dos golpes de suerte en esta era de Pisces. Que también va a estar hablando en cuestiones de tener su pareja. Pero de enamorarse de alguien más. Qué difícil, ¿verdad? Cuando tienes tu pareja y te enamoras de alguien más. No sé si les ha pasado. Pero el signo de Leo va a andar en eso. Va a estar conociendo gente nueva. Enamorándose a pesar de tener su pareja. Y seguir allí. Qué divinidad. Debería de poner un negocio. Leo, ya pon un negocio. Porque eres muy bueno en lo que haces, Leo. En cualquier cosa que hagas, te va súper bien. Así que, pues no lo dudes. Pon un negocito. Y que vas a tener suerte en todo lo que estés haciendo. Para nuestros amigos del signo de Virgo. En la era de Pisces nos sale la carta. Sí saben que el signo de Virgo está hecho para enfrentar problemas graves en la vida. Es uno de los signos que puede sacarte adelante de cualquier problema sin tartamudear. Son pilares de la casa. Son pilares de la pareja. El signo de Virgo siempre encuentra la manera de hacer la solución que tanto estabas esperando. Y ahora se va a dar. Que te sale la carta de la fuerza, Virgo. En la era de Pisces te dice que va a haber una fuerza espiritual muy importante en tu vida. Que te vas a poder aliviar de cualquier enfermedad que venías arrastrando de tiempo atrás. Psíquica, mental o espiritual. Porque el signo de Virgo tiende a tener problemas de migraña. De estrés, de ansiedad, de depresión. Porque así es su signo. A veces cuando no le salen las cosas al signo de Virgo, su mente se atora. Pero no pasa de ahí. Pero en la era de Pisces le sale la carta de la fuerza y nos dice que va a haber cosas muy importantes para ti que puedas crecer. Va a haber cosas muy importantes para ti, para el signo de Virgo, en la era de Pisces, para estar un poco más estar. Su número mágico va a ser el número 12. Su color va a ser el color verde, como los dólares. O sea, traigan dolaritos en la bolsa. En money ni pesos traigo, menos dólar. Cómprate un dólar para la suerte, para que traigas más abundancia. Y que nos dice que Virgo va a tener propuesta de amor verdadero, de casamiento o embarazo en puerta. Qué bueno, qué bueno. Se lo merece el signo de Virgo. También contra una pareja estable. Son los grandes administradores del Zodiaco. Por eso son gerentes de bancos, de hoteles, de empresas grandes. Porque son muy buenos administradores. O sea, tirándoles a codos. Pero es preferible que cuiden el dinero, estálo gastando en cualquier cosa. No son gastadores. Son gente que cuida su dinerito y eso me agrada. Para nuestros amigos del signo de Libra. Libra es el amigo de todos. Y ahora en la era de Pisces va a ser más amigos. Tiene un problema el signo de Libra. Tiende a tener problemas en cuestiones de riñón o de páncreas. Por eso es su punto débil. Siempre tiene que estarse cuidando yendo con el médico. El Libra. Siempre, siempre. Porque constantemente tiende a tener problemas de infecciones urinarias o infecciones sensuales. Pues ya sabes, el Libra se da a querer en cualquier tronco se atora. Así decía la canción. Y pues el Libra así es. Cariñoso. Cariñoso. Pero le sale la carta de la estrella. ¿Qué más quieres, Libra? Ahora en la era de Pisces vas a brillar más que nunca con luz propia. Cualquier situación que tenías pendiente la vas a poder resolver. Te vas a poder aliviar de tus enfermedades. Vas a encontrar una persona que te ayude a salir adelante de cualquier problema común. Va a ser como un amigo con derechos. No les digo cómo les gustan los amigos con derechos a Libra. Pero bueno. Y la carta de la estrella nos dice que vas a tener dos golpes de suerte en cuestiones amorosas. Con el número 06, que ese va a ser un número cabalístico para ti. Y aparte tu color, el color morado. Un color púrpura morado. La carta de la estrella nos dice que arregle situaciones del pasado. Pensión alimenticia, divorcio, problemas legales, problemas laborales. Y que si estás en trámites de visa, pasaporte o residencia, te la van a dar. Ay, qué bueno, Moni, porque ya no me la daban. Ya te la van a dar. Te la van a dar. Y eso me gusta mucho. Para mis amigos del signo de Escorpión. Escorpión también le ayuda mucho a Pisces. Pisces y Escorpión se llevan muy bien. Porque todos los dominan la luna, el agua. Son sentimentales. Pero el Escorpión es arrebatado. O sea, cuando se enoja, explota totalmente. Tiene que tener autocontrol y disciplina. Escorpión ahora en la era de Pisces para no enojarse, no explotar. Y que te sale la carta del juicio. Sigue estudiando. Síguete preparando. Uno de los signos más inteligentes es Escorpión. Su brillantez mental es increíble. Me asombra mucho. Y eso te ayuda a desenvolverte más. Y aparte, te sigue llegando más dinero. Esta va a ser la era de Pisces con Escorpión. De tener una pareja firme que va a tener a hablar de embarazo en puerta. O el nacimiento de un bebé. Y lo que tiene que hacer Escorpión con la carta del juicio en la era de Pisces. Callar. Ser más discreto. No meterse en problemas. No hablar de más. No ayudar a nadie. No te cargues problemas que no son tuyos. Que la carta del juicio nos está diciendo que sí. Sí lo vas a poder lograr. Sí vas a tener más estabilidad. Y que tu número mágico va a ser el número 17. Tu color va a ser el color blanco. Como la pureza. Trata de resolver problemas. No trates de crear más problemas. O sea, tiende a pensar eso. No creas más problemas. Y que en la carta del juicio te dice que es el momento ideal empezar a estabilizarte económicamente. Y que te va a ayudar mucho Pisces. Pisces le ayuda mucho. Para mis amigos del signo de Sagitario. Te sale la carta del as de oro. Suerte absoluta en todo lo que vayas a hacer en esta era de Pisces. La era de Pisces es del 20 de febrero al 20 de marzo. Que es el Pisces nos ayuda a cada signo del Zodíaco para estar mejor. Y que nos dice que definitivamente vas a tener más abundancia con las de oros. Que ese cambio positivo se te va a dar. Aparte un cambio radical de vida. O sea, irte a vivir a otro país, ciudad u otra casa. Que te sale la verdad oculta. O sea, algo que te estaban escondiendo. Vas a poder saber que es una verdad oculta. O que venías trayendo problemas. La carta del as de oros nos dice absolutamente que sí. Sí te va a llegar el dinero. Sí te va a llegar esa propuesta de negocio, de trabajo nuevo. Tu número mágico el 09. Tu color va a ser el color naranja. Y aparte vas a ser una era de estarse moviendo mucho en cuestiones de viaje. Del 20 de febrero al 20 de marzo muchos viajes. Porque Pisces te va a ayudar, Sagitario, a moverte. Y aparte una de las parejas más estables es Sagitario y Pisces. Les va muy bien en cuestiones de pareja. Porque Pisces calma mucho al Sagitario. Y Sagitario pues emociona mucho al Pisces. Son buenas parejas. Nada más cuídate de problemas de dolor de espalda, baja, de riñón o de piedras. Deja los refrescos, el café, toma más agua, haz más ejercicio. Pues es que somos lo que comemos, Sagitario. Somos lo que comemos. Tienes que procurarte así. Y que definitivamente estamos creciendo. Sagitario va a estar en ese momento de empezar a crecer más. De tener la oportunidad de desenvolverse económicamente. Y que definitivamente nos está diciendo que vienen cosas muy importantes para Sagitario en este tiempo. Para mis amigos del signo de Capricornio. Ahora con la era de Pisces nos está diciendo que la carta del loco te vas a tocar en esta era. O sea, es tiempo de madurar, ¿no Capricornio? Son tiempos de pensar al futuro. Son tiempos de decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Son candil de la calle oscuridad de su casa. Ya no le hagas tanto caso a la pareja, a los amigos, sale más caso a los papás, a las personas que realmente te quieren, Capricornio. Tienes que enderezar el camino hacia donde vas. Acuérdate que ellos van a ser tu guía toda la vida, tu familia. Y te sale la carta del loco. Hay que empezar a madurar. Hay que empezar a crecer. Hay que ver qué nos toca para nuestro futuro y estar mejor económicamente. Cuídate de problemas en cuestiones de infección de riñón, de piel o de cabello. Trata de ir con tu médico. En la era de Pisces también nos dice que te va a llegar un dinerito extra. Y que vas a estar festejando mucho a alguien que quieres mucho en la era de Pisces. La carta del loco también es suerte en cuestiones de lotería. Que es el número 30 para Capricornio. Que su color va a ser el color rojo intenso. Y que nos dice que te van a estar invitando a salir de viaje. Pero tienes que concentrarte, Capricornio. Tienes que ya concentrarte en lo que estás haciendo para empezar a estar mejor. Si me entiendes, terminar tu escuela, terminar tu proyecto de trabajo, terminar tus clases de inglés. Tienes que concentrarte, Capricornio. La era de Pisces te ayuda a terminar todos los proyectos que estabas teniendo en planes. Y que nos desarrolla muy bien. Recuerda, el que se enoja pierde. Calma en las situaciones más problemáticas. Calma en las situaciones más difíciles. El que se enoja pierde. Así que tú calma, Capricornio. Trata de serenarte, pensar bien las cosas. Y no provocar los pleitos con los demás ni nada por el estilo. El amor seguirá estable en tu vida. Definitivamente eres una de las personas que trae mucho amor atrás de ellos y adelante de ellos. Así que vas a seguir estando estable. Para mis amigos del signo de Acuario, te sale la carta del mago. Pide que se te va a dar. Que en la era de Pisces, Acuario sigue trayendo esa buena suerte, a pesar de que ya pasó su cumpleaños. Siguen trayendo esa buena suerte. Traen un milagro. Traen como un milagro que está esperando el signo de Acuario en la era de Pisces. Volver con una pareja. Tener un bebé. Comprar una casa. Conseguir el trabajo que ellos quieren. Acuario trae un milagro en su vida. Y que la carta del mago nos está diciendo que su número mágico va a ser el 15. Que va a tener posibilidades de crecer más económicamente. Y de ayudar más que todo en cuestiones de arreglar asuntos legales de la casa. Una herencia. Unas escrituras. Algún papel legal. Este, saca la tesis. Saca el título. Trata de concentrarte a terminar tu escuela, Acuario. Y colgar el título en la pared. No importa que nada más lo tengas de adorno. Pero termina lo que empiezas, Acuario. Y no enojarse. O sea, quitarse muchos rencores. Lo que tiene que hacer el Acuario ahora en la época de Pisces. Quitarse muchos rencores. Quitarse muchos problemas que venían arrastrando y sanar. Acuérdate que tu palabra en la era de Pisces, Acuario, es perdón. Estimula esa palabra. Perdonar es, comprender es aliviar. Y perdonar es entender. Y así que, Acuario, vas a tener una época muy bendecida. Viene un milagro para ti. Eso me gusta mucho en todos los sentidos. Ese milagro que estás esperando se va a cumplir. Cómprate un celular. Date golpes de abundancia. O vende celulares. Que eso, o todo lo que es comunicaciones electrónicas se te da. Amigos, aquí les dejo completamente la era de Pisces. Que va a ser del 20 de febrero al 20 de marzo. Junto con todos los signos, como los va a ayudar el signo de Pisces para desarrollarse en este tiempo. Sigan las recomendaciones. Sigan los números. Lo que tienen que hacer para estar mejor. Y que definitivamente va a ser una era de abundancia económica. En todas las formas. Así que, el dinero está en las calles. Hay que meterlo, atraparlo y meterlo a la casa. El dinero está afuera. Hay que atraparlo, amigos. Y que esta era de Pisces va a ser la era de la cuaresma total. Y de la revelación divina de Dios. Y de la Virgen María. Por favor, denle like allí. En la campanita. En los astros de Mono Evidente. Que me puedes escuchar en todos lados. En Spotify. En Apple. En Amazon. En cualquier plataforma que prefieras. Siempre voy a estar todos los viernes allí. Y es completamente gratis. O sea, no te cuesta nada. Te cuesta nada más abrir y escucharme. Y eso te ayuda. Mándale el horóscopo. Ay, ya dijo Moni el horóscopo tuyo. Hija, mira lo que está diciendo. Mándaselo a la comadre. Comadre, mira. Dice que eres bien chismosa. Bien. ¿Cómo le atina a la Mono Evidente a todo eso? Compartan, platiquen. Díganle a todo el mundo que Mono Evidente está en Spotify. En Los Astros. Cada viernes. ¿Los quiere Moni? Los Astros con Moni Evidente. De Heraldo Podcast. Es producido por Mariana Guzmán. Con diseño de audio de Rodrigo Traconis y Federico Baños. De Heraldo Podcast. De Heraldo Podcast. Gracias. 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 Gracias.